Rusia rinde homenaje a las víctimas de Stalin. En su decimosexta edición, la reunión anual se ha celebrado en la conocida Plaza Lubyanka de Moscú, que albergó la sede del KGB, junto al monumento erigido en recuerdo de los caídos en las purgas, la piedra de Solopki, traída de la isla del mismo nombre, donde se estableció el primer gulag. Las autoridades flirtean con este pasado oscuro. A veces lo vemos en situaciones diferentes, cuando por ejemplo aluden a algún tipo de afinidad con la Unión Soviética, con Stalin. Por eso actos como el de hoy son tan importantes, para que las autoridades sean conscientes de que el pueblo no olvida. Desde la mañana y durante 12 horas, los participantes en el acto leyeron los nombres de los fusilados en Moscú y dieron información sobre su vida y su muerte. El siglo XX pasó la historia como un siglo de represión. En mi propio país, Alemania, también. Así que aquí recordamos a todas las víctimas, porque solo el recuerdo nos ayudará a prevenir que estas cosas no ocurran de nuevo. Según los datos de Memorial, la organización dedicada a la rehabilitación de los represaliados soviéticos, durante el gran terror, solo en Moscú, fueron fusiladas más de 30.000 personas y en torno a 725.000 en toda la URSS. Varios millones durante los 30 años que Stalin lideró el Partido Comunista.